En Santa Bárbara Nissan estamos acostumbrados de ser la agencia número uno en ventas y en servicio mecánico de primera. Nuestra fábrica ha entrenado ASE técnicos certificados. Tiene más de 120 años de experiencia combinada de trabajo en todas las marcas y modelos. Cubriendo su mantenimiento de rutina, incluyendo cambios de aceite a partir de solo $44.95, además de una completa inspección multipunto de cortesía. Usted encontrará todo aquí en Santa Bárbara Nissan. ¡Gracias!